Hola queridos amigos de México, desde La Paz Bolivia, el mariachi montado. ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, 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 viva Jalisco! ¡Ay, ay, 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 viva el mariachi! Con el mariachi suena, el mundo canta, el mundo canta, al consumo de mariachi. Bienvenidos a la fiesta de la música más bella, donde México es el sol. Desde aquí, desde Jalisco Con gusto nos invitamos A gozar y a festejar Sí señor, vengan Cuando el mariachi suena El mundo canta Cuando el mariachi Cuando el mariachi suena El mundo canta El mundo canta Cuando el mariachi El mariachi El mariachi Arriba de Sihuatlán Le nombra algo escondida Donde se van a bañar Si igual te caes de mi vida Arriba de Sihuatlán Le nombra algo escondida Y al cabo no 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 Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña sagrosa y decirte, niña hermosa Creslí, no hay hechicera, que eres de no hay hechicera Como el caldo de una, una rosa Como el caldo de una, una rosa En Chale Bonito Montana Por el Tito México, su señor Rebozar Rebozón de Santa María Mestizas que bailan llenas de abroso Entre los encantos de mi vacía Mestizas que bailan llenas de abroso Zapatos de reza, un cortado de seda, te voy a comprar Seré más reciosa, dando tu paso Y seré beso para su apuntión Hoy, hoy, hoy ¡Sí, salud! Queridos amigos de México, mi nombre es Zubén Callizay Antonio Soy el director del Mariachi Montana y toco el primer violín Hola, queridos amigos de México, mi nombre es Fabio Morales Celaya y toco el primer violín Hola, amigos de México, mi nombre es Yanet Guaylani Chávez e interpreto el segundo violín Hola, queridos amigos de México, mi nombre es Álvaro Larico y toco el segundo violín Hola, qué tal, amigos de México, mi nombre es Adriana Yanyique, soy primera voz y tercer violín Hola, amigos mexicanos, mi nombre es Jolie Asensio y toco la primera trompeta Hola, queridos amigos de México, mi nombre es Freddy Yujo de Intiñapa, toco la segunda trompeta Hola, amigos de México, mi nombre es Willy Alfredo Casillo y toco el guitarrón Hola, estimados amigos, un gusto saludarles nuevamente, mi nombre es Erick Laura y toco la viola Hola, queridos amigos de México, soy Iber Guaylani Chávez de La Paz, Bolivia, soy el guitarrista del Mariachi Montana ¡Y que viva el mariachi!